¡Hey! ¿Qué tal, guardias y espertanos? ¿Cómo están? El día de hoy espero se encuentren muy bien allá en su house. Sean bienvenidos al torneo de Customs de julio 2022. Antes de iniciar, me gustaría muchísimo agradecerle a las personas, a toda la gente que se ha tomado el tiempo de enviarnos su Custom. Muchísimas gracias por hacerlo. También me gustaría iniciar con la frase que hemos estado impulsando, que es La práctica hace al maestro. Siempre tengan en mente esa frase, la cual como su nombre lo indica, este será un torneo de Customs, es decir, una competencia donde habrán ganadores. Van a competir con varios customizadores alrededor del mundo. Evidentemente, al ser un torneo, habrá ciertas críticas constructivas, ciertas observaciones o áreas de oportunidad, donde, bueno, un servidor, desde mi poca o mucha experiencia que tenga yo aquí en el Custom, pues les haré llegar a las observaciones o las áreas de oportunidad. Obviamente, para mejorar, siempre esto es para mejorar este bonito hobby que es el Custom. No son para lastimar la creatividad de la gente, no es para criticar de manera arbitraria los Customs, pues, de otras personas, ya que siempre en el Custom siempre, siempre se está aprendiendo cosas nuevas y, pues, aquí no somos nadie para estar criticando de manera arbitraria, pues, otros Customs, ¿verdad? Eso se lo dejo a personas más tercermundistas. En este momento están viendo en pantalla los premios que vamos a tener aquí en este torneo de Customs. Son premios bastante nobles que, bueno, se otorgan para seguir impulsando este hobby. Y, obviamente, conforme vayamos creciendo la comunidad, conforme se obtenga más apoyo en los videos, pues vamos a obtener muchísimos más y mejores premios para los torneos. La cosa está así, esta es la primera parte del torneo de Customs, donde vamos a mostrar la primera mitad de los participantes. Luego, el día 31 de julio, vamos a subir la segunda parte con la otra mitad de los participantes. Y en esta segunda parte, al final del video, voy a mencionar los seis mejores Customs de la temporada. Un día después, es decir, el primero de agosto, en la pestaña de Comunidad, aquí en el canal, nada más le mueven un poco y ahí está una pestaña que dice Comunidad. Ahí va a haber una encuesta donde van a estar los seis mejores Customs de esta temporada y ustedes van a votar por su favorito, ¿ok? Dicho lo anterior, tendrán tres días para votar, es decir, el primero, el segundo y el tercero día de agosto. Les recuerdo que pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que tenemos aquí en Streetplay. Y sin más que decir, bienvenidos a un torneo de Customs más aquí en Streetplay. ¡Corre el intro! Iniciamos este torneo de Customs con Luke. Hola, espero que estés muy bien. Yo realicé el Custom de Iron Spider de Marvel Legends de Infinity War. Lo repinté, le puse esmalte de uñas y le hice con palillos las patas mecánicas. Espero que te guste, me gustaría que me llamaras Luke. Muchísimas gracias por enviar tu Custom, Luke. Y bueno, vamos a checarlo. Yo en lo personal no les recomendaría realmente utilizar barniz de uñas para este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque el pincel con el que viene el barniz de uñas, de repente es un poco deficiente para llegar a los lugares correspondientes de la figura. Y bueno, pues podemos manchar lugares que no queríamos pintar de esmalte, ¿no? Lo cual causa pues un terminado un poco deficiente. Y de repente también el terminado de un esmalte de uñas, si no es de muy buena calidad, puede llegar a ser pegostioso de repente, ¿no? Aquí el trabajo pues está bastante bien. Vemos las patas mecánicas de igual manera. Que yo recomendaría, no, quizá un palillo un poco más grueso, ¿no? Quizá le daría un mejor look a las patas mecánicas. Sin embargo, la idea es bastante buena. Y pues aquí está el resultado. Muchísimas gracias mi querido amigo Luke. El siguiente es Ian André. Nos indica, buenas tardes Streetplay. En esta ocasión les presento mi Custom de Capitán América del Arte Conceptual. Para el Custom utilice la figura básica del personaje y algunas modificaciones para luego terminar pintando. Muchísimas gracias mi querido Ian. Y bueno, aquí pudimos ver el Custom. Aquí está por la parte de atrás. La verdad es que tenemos un buen pintado. Un colores completos, ¿no? Colores sólidos. En la parte de enfrente me parece que tenemos algún tipo de wash en las partes blancas. Y bueno, ya de ahí vemos trabajado pues el Custom. Veo bien pintado los cinturones, las cebillas del mismo. Me parece que hay que trabajar un poco con el wash. Recuerden que el wash debe de ir más que nada en los recovecos de la figura o en las hendiduras del molde, ¿no? De ahí en fuera, otro punto que me gustaría mencionar es... No les recomiendo utilizar barniz brillante cuando son trajes de tela o piel. Ok, en cuestión de piel o trajes de tela, les recomiendo utilizar barniz mate en aerosol para evitar pues este brillo tal cual que con el cual resultó la figura, ¿no? De ahí en fuera, bastante buen trabajo, bastante bien delimitado, las cebillas bastante bien. Así que muchísimas gracias Ian. Vamos con el que sigue. Bien, te dice, hola, soy Josué y te envío mi primer custom del Green Goblin de No Way Home. Y espero te guste. Junto con el Duende fabriqué desde cero el planeador, siempre consultando tus videos. Los materiales son pinturas, foamy, pegamento, plastilina epóxica, etc. Saludos desde Argentina. Y bueno, aquí podemos ver el planeador. Y les mando yo un saludo a Argentina. La verdad es que me gustaría mucho, de verdad. Me encantaría ir para Argentina. Pero bueno, por lo mientras podemos ver aquí el planeador. Está bastante bien. Aquí un poquito más de cuidado al momento de pintar para que, por ejemplo, el dorado no se nos vaya a las partes moradas. Y recuerden que el gouache siempre se aplica después de un barniz. Siempre tiene que tener la figura un barniz ya sea mate o brillante para poder aplicar un gouache de cualquier tipo, ya sea acrílico o con cera líquida. Y aquí podemos ver el trabajo de este Duende Verde. Me hubiera gustado una imagen un poquito más enfocada al personaje. Aquí lo podemos ver enfocada a lo que es el casco del Duende Verde. Aquí sí que lo podemos ver al Duende Verde. Hay que trabajar un poco con la pintura del rostro, el detalle de la capucha. También tratar de trabajarla de una mejor manera. No sé con qué material está hecho. Me imagino que con foamy. Entonces sí que hay que cuidar ahí un poco tanto esos detalles de escultura como los de pintura. Recuerden, la práctica hace al maestro y es un muy buen trabajo. Muchísimas gracias mi querido amigo José Díaz. El siguiente nos dice ¿Qué tal William? Te envío este repintado de Dragon Stars de Gogeta Super Saiyajin 4. Otro desarmé la figura para poder pintarla mejor. Usé aerosol cromado y después con un aerógrafo diluí Politec nacarado blanco para darle un efecto más apegado al arte conceptual en el cual me inspiré. Saludos y gracias por el espacio. Atentamente el señor de los monos. Muchas gracias señor de los monos. Podemos ver aquí el resultado de el Gogeta. Vamos a verlo. Se ve bastante bien. Realmente pues creo que lo que se modificó fueron las partes en rojo definitivamente. Y yo lo veo bastante bien. Un trabajo bastante limpio. Podemos ver que no nos salimos de ningún lado. Fue un repintado bastante bien aplicado. Y es muy importante este tipo de detallitos. Que no nos pasemos a partes que no queríamos pintar. Porque esos pequeños detalles hacen realmente un gran custom. Entonces siempre hay que cuidar esos detallitos. A mi me hubiera gustado desde mi punto de vista. Que quizás se pudiera dar una base de un plateado más oscuro. Es decir, con pincel o con aerógrafo pintar un plateado mezclado con negro metálico quizás. O negro brillante. Poquito, o sea realmente poquito. Y después insistir en la parte superior de la textura. Con un pincel seco quizás. Hacia los lados, hacia contrario a la textura. Con un plateado ya puro para dar esas luces y sombras. Que igual y eso resultaría en un detalle demasiado realista quizás. Pero yo creo que este era el resultado que tú buscabas. Que tú buscabas y está bastante, bastante bueno amigo. Muchísimas gracias señor de los monos. El siguiente nos dice. Hola soy Héctor Argos. En esta ocasión vengo con la versión 2.0 de Dark Devil. De Dark Devil, eh. De Dark Vader. Hace ya tiempo mostré un Vader. Pero tenía varios errores que ya corregí. En esta nueva versión todas las partes en tela están cosidas en vez de pegadas. Agregue la modalidad de cabezas intercambiables y articulaciones invisibles. Y bueno pues aquí podemos ver el resultado. La verdad es que el rostro quedó bastante bien. Bastante interesante. Miren ese rostro está impresionante. Así que da miedo, ¿no? Bastante tenebreo. Podemos ver aquí los detalles en tela. Esos guantes con vinipiel. Se ve increíble. Aquí podemos ver todas las partes de la figura. Nos indica también que usó una figura de Aquaman de Mattel como base. Y una Titan Hero del propio Vader para sacar algunas piezas. También usé licra para cubrir el cuerpo y otro tipo de tela para la capa. La túnica interna y pecho. Aluminio para las sombreras y pechera plastiloca. Y pinturas Politec para las zonas que requirieron escultura y pintura. Piel sintética para el cinturón y guantes. Así como cuero real para la zona de la entrepierna. Vaya que sí está interesante este custom. Me parece que no hay quizá mucho que agregar. Más que en esta parte del pecho donde me imagino que está el aluminio. Quizá un poco más delimitada las líneas negras. Las veo bastante bien. Pero quizás nada más ese pequeñito detalle. En cuanto a mejorar. De ahí y en fuera creo que esta es la versión definitiva de tu custom. Se ve impresionantemente bien hecho. Así que muchísimas gracias por enviarnos tu trabajo mi querido Héctor E. Argos. Siguiente nos dice. Buenas mi querido Street. Soy Víctor Daniel. Este es mi custom. Estatua de Spiderman Zombie. Y un policía siendo comido por él. El policía era un soldado de Halo. Y para el Spiderman apliqué wash en azul y negro. Después de pintar. Muchísimas gracias por enviar tu custom mi querido Víctor Daniel. Aquí ya lo estamos viendo en pantalla toda la víscera. Ahí sí que se ve bastante interesante. Algunos detalles ahí de batalla. Se ve bastante bien. Recuerden el wash siempre es aplicado después de algún barniz. Aunque aquí creo que el efecto del wash de esta manera. O sea más manchando el traje. Más ensuciándolo. Más empuercándolo. Pues es más este. Le queda mejor. Le queda mejor al traje. Aquí tenemos el soldado de Halo. Se ve impresionante. Miren todo eso. No sé si pueden mostrar esto en YouTube. Pero bueno ahí está. Y bueno en general se ve bastante bien. Bastante interesante. Me hubiera gustado un poco más de elementos en la base. Quizás no sé. Detallitos ahí que pueda haber en una ciudad destruida o consumida por zombies. Pero de bien fuera bastante bien. Muchísimas gracias por enviar tu custom. Vamos con el que sigue. Dice buenas tardes. Soy Ricardo Oliva. Tengo 63 años. Y realicé un custom de mi superhéroe favorito de mi infancia. Calimán. El hombre increíble. Los materiales que utilicé fueron figura obsoleta de Marvel Legend. Y cabeza obsoleta también. Resina epóxica para el turbante. Fomi blanco para la falda y cuchillo. Bisutería. Piedra roja de turbante. Y el cinturón adornos dorados de cuchillo. Pintura acrílica blanca y roja. Aluminio dorado comprimido para botones del cuello. Y bueno pues aquí vemos el resultado. El trabajo es increíble. Bastante limpio. Me encanta mucho como quedó el resultado. La bisutería. Y bueno todos esos detalles. Creo que quedaron bastante bien. Miren nada más que bonito resultado. Honestamente es un muy buen trabajo. Espero haya sido sellado el trabajo. Con algún sellador. Pues para que se mantenga. Sobre todo porque pues como es blanco. De repente pues el blanco con cualquier cosita. Se mancha o se distorsiona el color. Incluso con las manos. Y la grasita que soltamos de las manos. Llega a tener cierto color. Lo cual pues llega a ser un problema. Miren la capa. La capa está bastante bastante bonita. Y pues ahí está. Que gran trabajo querido señor Ricardo. A los 63 años. Mirenlo nada más con este precioso hobby. Para este hobby pues realmente no hay edad. Y pues nada. Que increíble que esté. O que se haya animado a ser a este gran superhéroe. Muchísimas gracias por enviar su trabajo. Vamos con el que sigue. Dice Ruth 99. Vamos con el que sigue. Ruth W926. Es de Puebla. Dice. Hola mi. Te envío mi custom de. Es un depredador. Los materiales que ocupé fueron. Figura de flash. Foamy. Tarjeta de plástico. Pintura acrílica. Plastilina. Plástico. Correa. Saludos al junto. Las fotos. Y bueno. Aquí podemos ver. Tal cual. Este increíble depredador. Miren nada más. Todo ese detallazo. Está bastante bien hechicito. Se ve muy bien. El detalle de pintura. También me gusta bastante. Las rastas. Creo que se ven bastante. Bastante bien. Miren aquí nada más. Este depredador. Y bueno. Pues me imagino que esta es una cabeza de alien. Definitivamente. Ahí con la baba. ¿No? Es de detalles de. Pues de su sangre. ¿No? Me imagino. O algún líquido. Que sale de su cuerpo. Así es. El antes. ¿No? De cómo se trabajó. Se añadieron los detalles de Foam. Y la verdad es que creo. Creo una figura. Bastante interesante. ¿No? Miren nada más. Qué chulada. Se ve increíble. Muy buen trabajo. Amigo. La práctica es al maestro. Definitivamente. Y cada vez vas a ir mejorando los detalles en Foam. Que quizá esos. Es lo que hay que nada más pulir. Hay que refinar esos detalles. Esa es la palabra. Refinar un poco más. Pero de ahí en fuera está increíble. Muchísimas gracias. Vamos con el que sigue. Dice. Hola Will. Buenas noches. Mi nombre es Pedro Ramírez. Me puedes presentar como Peter Park. Te comparto mi custom para el torneo. Este fue mi primer custom de donde en donde la figura base fue un maxtil. Al cual en primer lugar le corté ambos bíceps. Dando que estos. Dado que estos vienen cortos y necesitaba alargar los brazos. En segundo esculpí la figura con plastilina epóxica. Le realicé un orificio a la mano derecha para colocar un tentáculo. El cual está hecho con un cable de luz. Apliqué primer. Después pinté. Apliqué su sellador mate. Y terminé con un wash negro. Y algunos brochazos con pintura plata. Para simular daño de batalla o desgastes. Que buen trabajo amigo. Aquí podemos ver como se trabajó. Tal cual no. La figura. Aquí podemos ver todo el trabajo de esculpido. En plastilina epóxica. Puedo notar que se lijaron las partes de plastilina epóxica. Lo cual es bastante bueno. Recuerden siempre 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 lijar. Recomiendo con una lija. Me parece que era grano 600. La grano 600 es para pulir. Y la 250. Me parece que es grano 250. Es más grande el grano. Es más gruesa. Mientras menor sea el número. Es que más gruesa la lija. Entonces con la 250. Van a dar para quitar pedazo. Y con la lija 600. Que es la más livianita. La más chiquita de grano. Es para pulir. Y que quede sin ningún rayón. Tal cual pues los detalles de epóxica. Y está increíble. Es un muy buen custom. No quedó nada de la base de Max Steel. La verdad es que quedó bastante bastante bien. También hay que seguir refinando estos. El esculpido tal cual. Nada más hay que refinar. Que eso se va a hacer con la práctica. Recuerden la práctica siempre hará al maestro. Y seguramente lograste obtener muchísima práctica al hacer este custom. Muchísimas gracias por enviar tu trabajo. El siguiente nos indica. Hola William. Comparto unas imágenes de un custom de Carnage. Como base utilice un Spider-Man 2099. Lo modifique para darle una pose. Usé plastilina epóxica, silicón y pinturas acrílicas. Empleando algunas técnicas que has mostrado en tu canal. Saludos Migue. Migue, muchísimas gracias por enviar tu trabajo. Aquí lo podemos observar. Miren este Carnage. Esta fotografía me gusta bastante. Está muy bien enfocada. Muchísimas gracias. Siempre se aprecia una buena fotografía. También para poder dar una crítica un poco más constructiva. Me gusta bastante el resultado. Bastante, bastante bien. Hay que limpiar de repente un poquito esos hilitos que deja el silicón. Que son de color blanco. De repente ahí limpiarlos, retirarlos o cortarlos. Antes de pintar ya como tal el silicón. Y de igual manera aplicar primer al silicón. También es buena opción aplicarle primer al silicón. De repente para que pueda agarrar mejor la pintura. Y bueno, pues que no se despinte. Me hubiera gustado un sombreado. Un sombreado más marcado. Porque me parece que si hay un sombreado. Puedo ahí de repente ver un par de tonos. Pero son muy tenues. Entonces un pequeño sombreado más marcado. Más bien un sombreado mucho más marcado. Me hubiera gustado. Y quizá más efectos negros. De ahí en fuera está bastante bien. Me encantó tu trabajo amigo. Muchísimas gracias por enviar este custom. Vamos con el que sigue. Dice buen día. Me encantaría participar en el torneo. Te envío mi custom de Spawn. Gunslinger. De 12 pulgadas. Utilice de base el cuerpo de Biocon. Enemigo de Max Steel. Y una cabeza de Action Man modificada. También se modificó el pectoral. Y los brazos de la figura. Con plastilina epóxica. La ropa, cinturones, pistoleras. Y botas son hechas a mano. Me gustaría que me llamaras. Jekyll Barlow. Ok. Jekyll. Jekyll Barlow. Y bueno pues aquí podemos ver el resultado. Como tal esta es la figura. Me imagino que sin la ropa. Aquí está todo. La figura base. Pero ya con el moldeado. Y obviamente aquí ya se le aplicó toda la ropa. Se ve increíble. Buenos detalles de pintura. Buenos detalles en cuestión de la ropa. Ya cuando se aplica ropa realmente que es bastante complicado. De repente llegar a ciertos detalles con tela. Llega a ser un poco complicado. Pero creo que se logró bastante bien aquí el cometido. Refinar algunos detalles de esculpido. Como las calaveras. Tal cual. El rostro creo que quedó bastante bien. Me parece que así querías que quedara. Tal cual. Y bueno pues miren estos detalles. Las botas se ven bastante bien. La bisutería que se utilizó. Se ve bastante bien también. Las cadenas. Hay otro tipo de cadenas. Un poco más parecidas a una cadena real. No porque de repente estas llegan a aparecer un poco. Pues más a la bisutería. Entonces también ahí hay que tener en cuenta eso. Pero la verdad es que las cadenas son lo de menos. O sea quedan bastante bien. Quizá un leve wash a las cadenas. Para que no se vean tan brillantes. Y ya con eso quitar un poco ese efecto. De que están muy limpias. De ahí en fuera está increíble el trabajo amigo. Muchísimas gracias por enviar tu custom. Vamos con el que sigue. Dice. Hola soy tu admiradora. Te envío mi custom del jinete sin cabeza. La base es un Axtil. Solo fue pintado con pintura en aerosol negromate. La ropa está hecha a mano. Al igual que la espada. El hacha y la silla de montar. Fuse retazos de cuero. Para la mayoría de los accesorios. El diorama fue hecho de una rama caída. La calabaza es de fumi moldeable. Con una pequeña lámpara integrada. Este custom es muy especial para mí. Ya que fue inspirado en mi leyenda de terror favorita. Quisiera que me presentaras como Raven D. Ok. O Raven D. Supongo. Raven. Muchísimas gracias por enviar tu trabajo. Aquí lo estamos observando. El detalle de la rama quedó bastante bien. Sí que parece ahí un árbol. Tal cual. El efecto es bastante bueno. Vemos aquí el caballito. Me hubiera gustado quizá. Tantito pintura para el pelo. Pero ¿sabes qué? Retiro lo dicho. Ya que al ser espíritus negros. Creo que está bastante bien acertado. La ropa también se ve increíble. La silla de montar se ve impresionante. Todo ese trabajo está muy muy bien realizado. La ropa del jinete y sin cabeza también se me hace impresionante. Se me hace increíble. Bastante bien. El arma también de la espada. El detalle de la base también está bastante interesante. Al igual que la calabaza. Se ve bastante tenebrosa. Se ve muy bien. Increíble trabajo. Muchísimas gracias por enviarlo. Mira incluso aquí podemos verlo montado. Qué increíble mano. Está pasado de lanza. Qué buen trabajo. Refinar quizá algunos detallitos pequeños. Es que siempre trabajar con tela es complicado realmente. Pero por ejemplo en la calabaza. Tantito refinan un poquito ahí esos detalles de pintura. Y un poquito el trabajo con tela. Yo la verdad es que la tela me sale fatal. Yo soy malísimo con tela. Pero creo que tú eres muy buena y tienes un gran talento. Muchísimas gracias por enviar tu trabajo mi querida Raven. El siguiente nos dice. ¿Qué tal Streetplay? Quiero que me nombres como Creepy Slasher. Soy de Mazatlán, Sinaloa, México. Te envío un custom de Morbius con el cuerpo del Dr. Silvana. Silvana. Y la cabeza de un Steppenwolf. A la cabeza se le moldeó una boca. Se le agregaron espinas para los dientes. El pelo se realizó con porcelana fría. Para las uñas se agregaron pequeños alambres en cada una. Y se cubrieron con plastilina epóxica. Para las orejas fue algo muy parecido a las uñas. Se colocó un alambre y sobre él se moldearon. También se moldearon las sombreras. Y bueno, aquí nos menciona más del proceso. Un poquito largo de repente, ¿no? Oigan, pues aquí está bastante padre el trabajo, el resultado. El moldeado creo que quedó bastante bien. Creo que sí quedó bastante interesante. Aquí podemos ver pues todo su gabardina, ¿no? Tal cual. Me hubiera gustado quizás... De repente hay unas luces y sombras, ¿no? Se agrece bastante. También en la piel se pudo utilizar de base un gris, un poquito claro, un gris. Y luego ya pincel seco en blanco, tanto en las manos como en el rostro. Para dar de repente cierto realismo. Sin embargo, se ve bastante bien, bastante limpio el trabajo. Muy bien realizado. Y bueno, pues aquí tiene una idea para aquellos que de alguna u otra manera quieren realizar el custom. El trabajo de esculpido fue bastante bueno. Esculpir pelo sí que es difícil, honestamente. Entonces, la verdad es que el resultado quedó bastante, bastante bueno. Amigo, muchísimas gracias por enviar tu trabajo. Vamos con el que sigue. Dice, hola, Streetplay. En esta ocasión te envío mi custom de Skater de Mortal Kombat 11. Quisiera ser mencionado como Herman Villegas. Mi custom está hecho con un muñeco de Max Steel. Las piezas del cuerpo están hechas con foamy solamente. Realmente, el tipo de pelo que tiene está hecho con una agujeta de zapato. Y está pintado con aerosol y pintura acrílica. Espero te guste. Gracias. Muchísimas gracias a ti, mi queridísimo Germán Villegas. Por enviar tu trabajo. Aquí podemos ver ya las imágenes como tal. Vamos a regresar un poco. Y bueno, aquí podemos ver el trabajo. Realmente con un par de detalles de foam. Creaste un muy buen trabajo. La verdad, hay que refinar quizá un poquito ahí los cortes de foam. Pero la verdad es que está excelente. Nada más es poquitito porque ya el trabajo está bastante, bastante bien hechicito. Ahí podemos ver las correas de los tenis a modo de pelo. La verdad es que también interesante. Me hubiera gustado un wash. Un black wash de repente, ¿no? Para darle esa profundidad a todos los detalles que le has colocado. Y también los que ya tienen la figura base, ¿no? Algunos, no sé, un dry brush de repente. Mira, así como se acababa de salir del taller, así nuevecito. Se ve bastante bien. Pero pues ya sabes que aquí somos fans del wash y del dry brush. Pero realmente un muy buen trabajo. Vamos con el siguiente. Dice, buenas, aquí mando mi custom de Cyclops de la película de X-Men 2. Para hacerlo, usé una figura Marvel Legends de Kingo. Usé goma eva moldeable para hacerle el uniforme. Y plastilina epóxica para el cabello, el rostro y el visor. También pinturas acrílicas para darle color. Me puedes llamar, es Ross. Muchísimas gracias, amigo. Miren nada más, el resultado quedó bastante bien. Me hubiera gustado una fotografía más de cerca o más enfocada de la pieza, ¿no? Aquí podemos ver como tal todo el trabajo de esculpido que se le hizo a la pieza. Que quedó bastante, bastante bien. Aquí lo vemos por detrás. Aquí mucho más trabajo de esculpido. Miren todo esto. Está bastante, bastante bien hecho. La verdad es que es un buen traje. Me gustaban bastante estos trajes de los X-Men. Para muchos es infancia. Entonces, pues, ahí está, ¿no? No sé si el rostro de base haya sido el mejor. Quizá había otro rostro más semejante al actor. Y de igual manera, refinar un poco el trabajo de esculpido del pelo. Y de ahí en fuera, refinar también los detalles de pintura. Pero, gran trabajo, amigo. Muchísimas gracias por enviar tu custom. Vamos con el que sigue. Dice, saludos, display customs una vez más. Te envío mi custom de Moon Knight, supuestamente Marvel Legend. Pero solo logré articulaciones rápidas. Base Titan Hero reciente del mismo personaje. Tres tonos diferentes de gris. Y luego combinación de blanco con dorado. El parche de la capa está medio feo. Y me encuentras en Instagram por display custom collectibles. Para la veracidad de mi trabajo. Gracias por el espacio y éxito en todos sus trabajos. Ok. El parche de la capa. Ok. No sé qué parche de la capa sea. No creo que no lo podamos ver por aquí. Pero bueno, vamos a analizar bien el trabajo. En cuanto a pintura, creo que se ve bastante bien. Ojo, mi querido display custom con los customs de atrás. Recuerden que hay que tener cuidado con eso. No vamos a descalificar en este momento gente por esa situación. Pero para la próxima ya están advertidos. Que solo pueden mostrar su custom. Y no más customs de fondo. Ok. Eso es todo. Bueno. El trabajo de pincel en seco de pintura está increíble. Los jeroglíficos los hiciste increíbles en las piernas. Se ven bastante, bastante bien. Me hubiera gustado que como tal esta parte del cinturón. O el taparrabos fuera todo completo de tela. Me hubiera gustado eso. Y también un wash a la tela para que no contrastara demasiado. Porque pues el traje si tiene estas luces y sombras bastante, bastante bien aplicado. Pero de repente pasamos aquí al taparrabos y está completamente blanco. Todo limpito. Entonces ahí sí. Ojo, cuidado. Aquí algo interesante que a muchos seguramente les interesa. La articulación. Aquí bien. No sé con qué material está haciendo la articulación. Pero bueno. Pues no sé si quieren ir a visitar a display custom. A su Instagram. Para este. Bueno. Pues hacerle las preguntas correspondientes. Ya que él logró hacer esta articulación de codos. La cual se le agradecería un millón de veces a Hasbro. Que lo hiciera ya. Aunque sea lo de los codos. Mira ya las piernas dejadas así. Pero aunque sea los codos. Estaría increíble. Sin más que decir. El trabajo de pintura está impresionante. Está muy bien realizado. Y la idea de la articulación de los codos. Realmente es impresionante. Histórica. Me imagino yo. Siento yo que es como hasta histórico esto. Así que muchísimas gracias. Display custom. Vamos con el que sigue. Dice. Me puedes presentar como rancés. Guión bajo. 117. Y hola Streetplay. Hice este custom. La primera vez que hago. E hice un Master Chief. De Halo Infinity. Le di un repintado. Ya que se veía muy claro el color de su visor. Y su armadura. Y a su arma. La pinté como la del juego. Espero. Y te guste. Saludos. Amigo. Quedó bastante bien. Un Master Chief. Con daño de batalla. Bastante interesante. El arma. Se ve bastante guapa. Mírenlo nada más. Y bueno. Pues lo que sí podemos ver aquí. De Master Chief. Es que se le aplicó un wash. Por lo que veo. Me imagino que. La pintura de la figura base. Es la original. O sea. Tal cual es la pintura. Y se le aplicó un wash. Como les digo. Cuando. Simplemente. Quieren aplicar un wash. A una figura. Ya pintada. Es decir. Ya. O sea. Ya. La figura original. Solamente. Le quieren aplicar un wash. Las figuras. Normalmente. Siempre tienen un barniz. O. Su pintura. Ya está hecha. Como para que se puedan limpiar. Y así. ¿No? Entonces. No hay necesidad. De aplicar un barniz. Anterior. Aquí. Lo que sí. Es que está bastante marcado el wash. Siempre. Que le apliques el wash. Sí. Déjalo secar. Así. Y luego. Con un trapito húmedo. Húmedo. No mojado. Vamos retirando un poco. Ya. Este. El wash. ¿No? Y ya es dependiendo. De la intensidad. Que tú quieras. Este. Le dejarás. Las manchas. Por encima. Si quieres suciedad. Y. Si quieres. Un wash. Más. Por dentro. Por los recovecos. Eso únicamente. Le da profundidad. A la armadura. ¿Ok? Entonces. Hay dos. Las vertientes del wash. Para dar mugrosidad. ¿No? Que ha estado en batalla. Y está sucio. La armadura. Está sucia. Y. Esa es una. Y la segunda. Es para dar profundidad. A los detalles. ¿Ok? Que el wash. Simplemente. Entre. A los recovecos. De la armadura. ¿Ok? Y por fuera. O sea. Por arriba. Este limpio. ¿Ok? Entonces. Ahí está. Eso es. Para dar profundidad. O para dar suciedad. El siguiente dice. Hola. Mi nombre es. José Gonzalo. Muestro mi versión de Deathstroke. Con cambios de cabezas. Utilice la técnica de Kid Bech. De una figura de DC True Moves. Y Marvel Titan Hero. Reesculpido en algunas partes. De la armadura. Casco y cabeza. Para dar parecido al actor. Pinturas Politec. Y Tamilla Metalizada. Y Laca Semimate. Y Brillante Comex. Saludos desde. A Toto Nilco. De Tula. Estado de Hidalgo. Que gran trabajo amigos. Se ve impresionante. El custom. Miren nada más. Que chulada. La verdad es que es un buen trabajo. Tiene articulaciones bastante interesantes. Podemos ver todos los detalles de pintura. Tal cual. Los detalles de la armadura. También están bastante bien hechecitos. Es un custom muy bueno. Miren nada más. Aquí podemos ver el rostro del personaje. Bastante bien pintado. Realmente se pintó bastante bien. Me gusta como se pintó el pelo y la barba. El rostro de igual manera. Creo que quedó bastante bien. Quizá. De repente hay un wash rojo. Para dar un poquito más de realismo. A la piel de la figura. Para de ahí en fuera. Eso es ya nada más para. Refinar un poco el detalle. De ahí en fuera está increíble el trabajo. Así como los accesorios. Bastante interesantes. Aquí lo podemos ver. Más en esta postura neutral. Y pues realmente. El casco incluso se ve increíble. Muchísimas gracias a mi querido amigo. Vamos con el que sigue. Dice. Hola nuevamente. Mandándote mi custom de Zero Two. Pues los materiales. Tela de licra. Cuero de vinil. Base articulada con esculpido. Porfa. Manda saludos. A mis asistentes del canal. Chanel. Miku. Y Mari. Éxito. Sigue siendo un buen trabajo. Atentamente tu amigo. El mago del custom. Y bueno. Aquí vamos a checar. Esta piececita. Miren que bonita está. Está bien guapetona. La verdad. Me parece que el pelo. Está hecho con foam. Con foamy. Sí. Me parece que sí. Esto debe de ser foam. O qué será amigos. Qué será. Qué será. Vemos aquí todo el traje. Tal cual. Aquí lo podemos ver. Miren nada más. Está bastante bien hechicito. También la pintura. Hay un poco. De refinamiento. ¿No? En cuanto. De repente. A pegar. Este. El foam. A la tela. Aquí. Se nos salió una gotita. No. Pero no importa. No pasa nada. ¿No? De ahí en fuera. El trabajo está bastante bueno. Me gustó bastante el custom. Quedó muy bonito. Hacer rostros de anime. No es sencillo. Es bastante difícil. O bueno. Por lo menos. Para mí. Es de repente complicado. Y pues aquí. Creo que se logró bastante bien. Muchísimas gracias. Mago del custom. El siguiente dice. Hola Streetplay. Me llamo Paolo. Te quería mandar mi repaint de Sark. Película de la Gear. Usé pinturas. De la marca. Folkart. Y primer mate. Me encanta mucho tu trabajo. Saludos. Gracias por inspirarme. Posdata. Perdón. Por adjuntar imágenes de más. No te preocupes amigo. Eso no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Por aquí mandar tu custom. Y bueno. Aquí podemos ver el repaint. ¿No? Está bastante bien. Me hubiera gustado. Que sea un black wash. De repente. Le digo. Para dar profundidad a la armadura. En este tipo de piezas. Como el Sark. Este. Que está un poquito cariñoso. Yo por eso no lo he podido comprar. Porque. No me alcanza. Esta pobreza. Este. Pero sí que lo quisiera repintar. Y para ello. Pues aplicarle un wash. Porque. Les digo. Este tipo de piezas. Pues tiene muchos detalles. De armadura y tal. Entonces. Para dar profundidad. Aplicar un wash. Para dar profundidad. La verdad. Que está bastante cool. Chris Cosplay. Algo así se llama. Este youtuber. Hizo también un repaint. De su Sark. Y le quedó increíble. Aunque creo que él. Sí excede un poquito al wash. Pero bueno. Esto es cuestión. Ya de cada quien. De cada customizador. Ya cada quien. Tendrá su propio estilo. Muchísimas gracias. Por enviar tu custom. El siguiente nos dice. Custom. De un muñeco Action Man. Usando masa epóxica. Soy. Me mole. Ok. Aquí podemos ver. El trabajo. Como se fue haciendo. Un trono. Ok. Ok. Y aquí lo podemos ver. Ya pintado. Wow. Que locura. Me parece que es. Algún tipo de demonio. Me parece que sí. Está increíble. Las calaveras de atrás. Se ven bastante chidas. Miren. No más. Aquí una muy buena. Aplicación de wash. Por lo que veo. Miren los pies. Que locura. Está increíble. Miren no más. Que chulada. Está bastante bien. Miren nada más. Esas aplicaciones de esculpido. Están increíbles. Vean no más. Que locura. Que locura. Refinar quizá un poco. Aquí. El esculpeo del pelo. Eso es lo único. Que quizá te podría yo ayudar. Que recuerden. Que todo siempre es con. La mejor de las intenciones. Ok. De ahí en fuera. Está impresionante. O sea. Me dejas con la boca abierta. Esculpir ese músculo. A mí. Realmente no me sale. Y tú. Yo creo que tú lo hiciste impresionantemente bien. El trono quedó bastante padre. Bastante cool. Y el esculpido del rostro también amigo. Muchísimas gracias por enviar tu trabajo. Vamos con el que sigue. Dice. Buenos días. Os mando un custom de Conan. El cual realicé. Tras ver los trabajos. Sobre este personaje. Que realiza Ángel Aneses. Conté con su asesoramiento. Y su visto bueno. Materiales. Botas de goma. De figura Hasbro. Con pintado simulado piel. Pantalones de pelo blanco. Ensuciados con tonos marrones. Y cosidos por mí. Cinturón de piel real. Con hebilla posterior. De ajuste. Y hebilla frontal. Impresa en 3D. Colgante hecho a mano. Con un medallón impreso 3D. Muñequeras realizadas con piel real. Y cinta de pelo polipiel. Cabeza de Terminator. Marca Gag Toys. Repintada y limada. Para la colocación del pelo real. Base sobre caja de madera. Calaveras realizadas a mano. Cuerpo Paisen M35. Con sombreado añadido. Que locura de customs amigo. Que locura. O sea realmente. Se compraron las piezas necesarias. Para realizar este custom. Y se realizó. El trabajo artesanal. O manual necesario. Para llegar a un custom. Casi nivel Hot Toys. O sea realmente. Está impresionante. Con un cuerpo así. La verdad es que. Queda impresionante. El custom. Miren nada más. Que chulada. Está impresionante. Y en la vitrina se ve. Vaya. Pues se ve impresionante. O sea. Me imagino yo como. Casi como una estatua. O una foto del actor. ¿No? O sea. Parece una foto. Sacada del actor. Miren la base. Está impresionante. Miren nada más. Que chulada de base. Todos los elementos. Están increíbles. Sobresalen. Por sí mismo. Cada uno. De los elementos. De los elementos. De la base. Cuentan una historia. Aquí podemos ver la piedra. La cual está increíble. Podemos ver todos los detalles. Pues agregados. A la pieza. A la figura. El rostro. También quedó bastante. Bastante bien. Aquí sí que hay que invertir. Realmente muchísimo más. Para poder crear un custom. Que no es como tal. Este no es el objetivo de Streetplay. En Streetplay. El objetivo es. Pues tratar de crear las mejores piezas. Con materiales muy sencillos. Ese es el objetivo de Streetplay. Y siempre lo ha sido. Siempre lo será. Pero aquí. Nos muestra. Que es lo que se puede lograr. Con materiales. De alta calidad. Y pues. Ahí de repente. Una mano artesanal. Bastante buena. Hermano. Muchísimas gracias. Por enviarnos tu custom. Vámonos. Con el que sigue. Dice a los Streetplay. Aquí te envío mi custom. De Black Knight. De la serie de The Voice. Usando de base. Un Marvel Legends. De Spine Master. De materiales. Usé epóxica. Cartón. Y pinturas acrílicas. Espero poder participar. Y que me mencionaras. Como mate. Ok amigo mate. Que buen trabajo. Que bonito. Esculpido. Gran. Pintado. La verdad. Es que está bastante. Bastante bien. Aquí podemos ver. Miren todo el traje. Que locura hermano. Está muy. Muy cool. Tu trabajo. Las articulaciones. Por lo que veo. Se mantienen. Con el color. Lo cual. Está impresionante. Y de repente. Llega a ser un poco difícil. Poder llegar a tener. Estas articulaciones. Sin despintarse. El esculpido. Creo que es bastante bueno. Se asemeja muchísimo. A lo que es el traje. De Black Knight. Que próximamente. Vamos a hacer custom. Aquí en el canal. Perdón por el spoiler. Este. O por el spam. Disculpenme. Aquí. Estamos viendo este custom. Que está increíble. Incluso tiene un par de navajas. Lo cual está bastante. Bastante padre. Muchísimas gracias. Gran trabajo. Excelente. Vamos con el que sigue. Vamos con el que sigue. Aquí dice. Aquí. Aquí podemos ver el trabajo. De nuestro amigo. Podemos ver el custom. Y lo que realmente. Sobresale muchísimo. Es el cuello. Mi querido amigo. Aquí el cuello. Lo puedes modificar. Sin ningún problema. Me gustaría. Quería que lo cortaras un poco. Porque es un cuello muy grande. Ok. Para que la cabeza. No se vea así. Hay que cortarlo. Más o menos a la mitad. Para que la cabeza. No se vea tan sobresaliente. Y de igual manera. El casco va a quedar mejor. Ya lo verás. En el momento en que lo cortes. El casco quedó muy bien pintado. Me gusta bastante. Como quedó. Un trabajo bastante limpio. En cuestión de pintura. O sea. Hay pintura. Es un color sólido. No hay luces y sombras. Pero bueno. Esto ya depende. De los gustos de cada quien. De ahí en fuera. Creo que quedó bastante bien. Bastante interesante. Un par de detalles. Más para la armadura. Me hubiera gustado. Pero de ahí en fuera. Bastante bien. Nada más hay que pulir. Un poco los detalles de foam. Recortarlos con un poco más de precisión. Utilizando quizá. Un exacto o bisturí. Tal cual. Para los detalles más pequeños. Eso te lo recomiendo. Y de igual te recomiendo. Quizá. Esto ya es a gusto personal. Un gouache. Vale. Muchísimas gracias. Por enviar tu trabajo. Y vamos con el último. De esta primera parte. Del torneo de customs. Recuerden que la parte 2. Será subida el 31 de julio. Del 2022. Ustedes tranquilos. Todavía falta esa parte 2. Así que. Espérenla. Y bueno. Vamos con el último. De este video. De esta parte. 1 del torneo. ¿Qué tal William? Muy buen día. Me llamo Renzo. Espero te encuentres muy bien. En esta ocasión. Te envío un custom de Khonshu. Agarrando de base. Un Aquaman. De 12 pulgadas. Para alargar las extremidades. Del cuerpo. Utilice varilla. Unas varillas de madera. Para los vendajes. Fomi. Y para moldear su cabeza. Escogí la porcelana flexible. Te envío una foto. De mi tridente egipcio. Un abrazo. Y bendiciones hermano. Muchísimas gracias. Mi querido amigo Renzo. Y bueno. Pues aquí podemos ver. Tal cual. El custom. Está bastante. Bastante perrón. Miren nomás. Que chulada. Creo que quedó bastante bien. Refinar un poquito. Y de repente. El esculpido. Quizás. Sí que se puede utilizar. Porcelana fría. Tal cual. La que endurece. Al final. Y. No sé. O plastilina epóxica. Aquí la porcelana flexible. No sé. No sé. Qué tan. Fácil. O difícil. Te haya resultado. El esculpido. Pero me parece. Que pudo haber quedado. Un poco mejor. Con plastilina epóxica. Sin embargo. Es un muy buen trabajo. Me gustó mucho. El esculpido. De los recovecos. Que le hiciste en la nariz. Y en los ojos. Quedó bastante bien. El diseño. También. Del traje. Se ve increíble. Se ve bastante guapo. Y de repente. Más luces y sombras. Me hubiera gustado. ¿No? Para que resaltara. Todo este vendaje. Que le aplicaste. El tridente. Me parece. Que está bastante bueno. Bastante interesante. Y de ahí en fuera. Todos los detalles. Están muy bien aplicados. Muy bien resaltados. De repente. Con colores sólidos. Por lo cual. Te digo. Que me hubiera gustado. Un poco más. Luces y sombras. Pero de ahí en fuera. Muy buen trabajo. Mi querido amigo Renzo. Muchísimas gracias. Por enviar tu trabajo. Y amigos. Nos despedimos. Con esta fotografía. Pues de este. Khonshu. Este dios egipcio. Realmente. Muchas. Muchas. Gracias a todo. Realmente. Muchas. Muchísimas gracias. A todos los que han enviado. Su custom. Recuerden. Que al final de cuentas. Esto nada más. Es para. Mejorar. Nuestro hobby. Ustedes pueden. Tomar. O no. Los. Consejos. Que. Se les da. En algún momento. Aquí. En Streetplay. La práctica. Hace. 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 Al maestro. Siempre. Recuerdenlo. Cada quien. Tiene sus gustos diferentes. Y su estilo propio. Eso también. Es muy importante. Ustedes. Mantengan su estilo. Y. Mientras ustedes. Estén contentos. Con las figuras. Que ustedes hacen. Ya que son para ustedes. Y son de ustedes. Y ustedes tienen el derecho. De hacer lo que quieran con ellas. Mientras ustedes. Estén felices. Pues. Eso es lo más importante. Les agradezco muchísimo. A todos. Los que participaron. Mi nombre es William Palacios. Y nos vemos. En la parte 2. Del torneo de Customs. Hasta luego.